André Roulef, vigente campeón de dobles del Mutu Madrid Open. Siéntate aquí André. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, aquí. Ya has venido aquí varios años, ya sabes perfectamente cómo sentarte, ponerte los auriculares. Muy bien, perfecto. Ya te sientes aquí como en casa prácticamente. Qué buena victoria la de esta mañana, ¿verdad? Sí, gracias. No, no pasa nada. Ya el año pasado, cuando viniste con Karen, él se atrevió un poquito más que tú, no te preocupes. Puedes hablar lo que tú quieras en inglés, pero entender español lo entiendes mejor que yo. Entender, sí. Sí, entiendo, sí, pero hablo problemas. No, pero tienes muy buena tonada. Un poquito. Sí, está bien. Estas cosas sí. Sí, esto sí, un poquito. Pero cuéntanos, si crees en inglés, ¿cómo ha sido un poquito el partido de esta mañana para el que no lo haya visto? Pero expliqué en inglés. Sí. Sí, 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 no te preocupes. No, el partido de esta mañana fue muy bueno. Porque, especialmente después de que no gané por un par de semanas, la ciudad de Madrid se te da especialmente bien, el año pasado tuviste la mala suerte de enfrentarte con Karen en el cuadro individual. Luego ganasteis el torneo de dobles. ¿Tú sientes que dentro de las características de este torneo de tierra batida se te puede dar especialmente bien? No sé. Vamos a ver. Por el momento, por supuesto, sí. El problema... En singles, en singles, en singles, I have problems. I mean, I had good results in doubles, which creates great memories. But in singles, yeah, I was not... And now I did, I think, only once quarterfinal. So... Not bad. Not bad, but not that good. I mean, no, I mean, but it's gonna be better this year. We all know it's gonna be better this year. Because we've been talking to you a lot about you, and we've also mentioned before here... We can say it, because no one's watching. You... Le hemos dicho, tienes el mejor pelo del circuito. ¿Qué te parece? I say the best look. The total look. Thank you. If it was only depending on this, then maybe I would do semi-final already. No, I mean, we've been... You can reach the final. Puedes jugar la final contra Sissipas. Te care. Pero te damos como ganador. Vale. Te quería preguntar también, porque no queremos robarte mucho más tiempo, pero es un torneo muy especial también, porque va a ser el último que juegue Rafa Nadal aquí en Madrid. Para vosotros, para los jugadores que le conocéis también, ¿qué significa para vosotros Rafa Nadal? It's like... I was saying before, first of all, it's tough to believe that it might be his last Madrid or last Roland Garros, because he was already many times in the situations where many people are saying no, now it's over for sure, he will not come back, and somehow he was able to come back and to win slams, to win Masters, to be back at the top level. So, obviously, when he proved so many times that the other people were wrong, of course, this time is like, it feels... I'm going to be not even surprised if he wins, again, one Masters or one more or a couple more slams, and then if he will win slams, I don't think he will stop, because it means that he still has a level to win even more slams. So, we'll see, I don't know, it's tough, tough to say. Andrei, la última, para mí, yo soy de Argentina, y sé que tú conoces muy bien España y Madrid. ¿Qué me recomiendas hacer que no me puedo perder de hacer aquí en España? ¿Una comida? Una comida, una salida, lo que tú prefieres de España. Comida. ¿Cuál? Croquetas, jamón. Jamón, me gusta, croquetas, ¿qué más? ¿Tortilla de patatas? Sí. Sí, sí, me gusta también, porque... Porque I don't really like omelette. Ok. Tortilla de patatas. La verdad, la omelette española es la verdadera omelette. No, la tortilla de patatas es la verdadera omelette. La verdadera omelette española, o no, la omelette española, en cualquier caso, no me gusta. Entonces, tortilla de patatas primero. No, jamón primero. Jamón primero. Jamón, jamón. Andrei, no queremos robarte más tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en este MUTO Madrid Open Show. La mejor de las suertes, el año pasado ganaste el torneo de dobles. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá que puedas llegar muy lejos aquí en el MUTO Madrid Open. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, pues, un fuerte aplauso a Andrei Rublev, top ten, vigente campeón aquí de dobles. Muchísimas gracias, Andrei.